Desata de tus pertenencias, déjame, nació tu esencia Mi egoísmo será tu herencia, olvida la conciencia Deja paso a la violencia, dulce incoherencia Grita a los cuatro vientos que no existo El no creer, porque nadie me ha visto Es por diablo en frigo, científico, cínico, crítico Contra el ámbito magnético de la materia Que dura y perdura, oscura y pura Sin esperanza no hay cura, pero sin curas no hay Violaciones prematuras, a oscuras Pidenles ayuda, mi fe nula, sin ternura Mil tentaduras no deja irán, ni un cacho de tu cuerpo Antes de ser cena de lobos, seré pasto de los cuervos Es mi fama, mi roca pura Decide I'm gone every day, I'm in lane Como Rick Ross, ráscate los huevos Si tienes tos, mi voz atroza, lo canibal course Danse denso, momido el censo a huercos Quinto elemento, chicos con criterio El misterio es que no hay misterio Sin plante serio, maestras del universo Eterno y no perverso Apunto, tiro y gol, aparta campeón Guarda la block, fusilo, cara al sol Al primer cabrón, que me hace la voz Apunto, tiro y gol, aparta campeón Guarda la block, fusilo, cara al sol Al primer cabrón, que me hace la voz Échame una mano prima, que la vida no hay cabida Para los cobardes y se acabó ya la partida Formar filas mientras veo Como todo arde, sigo sin el sentimiento De seguir sintiéndote O me estoy sintiendo vivo, es que estoy muriéndome Ese es mi propio enemigo, debe estar afectándome Me siento, cada vez más cada vez Blandiendo el sable, por el mundo ingobernable Por los huesos, por la carne, acero y sangre Chip, chava y cables, es indomable El saber es cuestionable, tu vida es negociable Ven que te doy lo que no tengas Y si tienes todo, te mando a la mierda Marketing de teletienda, frepudo de entrepierna Jugando a las tinieblas, de vuelta a la cabena Y la verdad, es que no hay verdad que valga Mi voz es una polla que te folla el alma A estas alturas, de nada importa el karma Bada que dabra, ese cerdo ya no es larga Y en las calles nebulosas, amargo vino Hebecilio, polen fino, y sangre en la baldosa Capullos no se hacen mariposas Quien te dijo que las cosas fuesen de color de rosa Apunto, tiro y gol, aparta campeón Guarda la block, fusilo Cara al sol, al primer cabrón Que me hace la voz Apunto, tiro y gol, aparta campeón Guarda la block, fusilo Cara al sol, al primer cabrón Que me hace la voz